¿Estás buscando una forma de eliminar varios amigos en Snapchat? No te preocupes. Hola, bienvenido de nuevo al canal. Aquí está la guía avanzada sobre cómo eliminar varios amigos en la aplicación Snapchat para usar en tu dispositivo Android o iPhone. Empecemos. Abre la aplicación Snapchat y pulsa en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha y pulsa en el icono de tu perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla. Desplázate hacia abajo y toca en Mis amigos. A continuación, busca al amigo que quieras eliminar. Como no existe una forma directa de eliminar a varios amigos de Snapchat, tendrás que ir uno por uno. A continuación, busca y toca su nombre. Desplázate hacia abajo y pulsa en Gestionar amistad.